Agradecemos su presencia esta noche en vivo desde el sur y para iniciar este análisis en uno de los temas centrales, nodales, vamos a recordar en este momento lo que presentara hace solo unas horas como parte de su intervención el presidente de Panamá, Martín Torrijos, quien hablaba acerca de esta necesidad de reformar la Organización de Naciones Unidas y además hacía hincapié y énfasis en el hecho mismo de que desde el momento de su creación no se ha reformulado ninguno de sus reglamentos. Vamos a escuchar inicialmente al presidente de Panamá, Martín Torrijos, hoy en vivo desde el sur. Nos aferramos a la idea de que esta organización tiene que modernizarse y pronto. No podemos permitir que por la ausencia de acuerdos terminemos por abandonar el espíritu reformador que hasta ahora nos ha animado. Propongo en consecuencia que acordemos antes de que termine la década una reforma transitoria básica que comience a girar las ruedas de la modernización. Profesor Chosudovsky, ¿es realmente el momento para la reforma de la ONU? ¿Hay voluntad política para ello? Bueno, mira, ese tema ha sido debatido varias veces. El problema que yo veo es que primero las Naciones Unidas están en violación de su carta, de sus objetivos fundamentales. Están también apoyando por toda la burocracia de Naciones Unidas los intereses de los Estados Unidos. Y en realidad la Asamblea General no tiene vigencia. Es el Consejo de Seguridad y son las altas potencias. sabemos perfectamente que la guerra en Irak es una guerra ilegal, la guerra en Afganistán es una guerra ilegal y criminal y que el Estado norteamericano es metido en actos terroristas. Si llamamos eso porque matan a, en Irak son más de un millón de personas muertas en esa guerra. Y bueno, el presidente de Estados Unidos llega y dice, bueno, mira, hay que bajar los niveles de violencia, luchar contra Osama Bin Laden como si fuese un objetivo de la política extranjera. Es una trampa esa noción de Bin Laden. La cuestión fundamental ahí es que las Naciones Unidas sirven los intereses de la principal potencia militar política del mundo que es Washington y la administración Bush. A propósito de eso, el presidente estadounidense insistió en que su gobierno pudo prevenir un desastre financiero en el mercado norteamericano a pesar del incierto escenario que genera la crisis hipotecaria en ese país y también se refirió al hecho mismo de la lucha contra el terrorismo. Bueno, mira, en cuanto... Vamos a escucharlo, profesor, y luego volvemos con su análisis. Recientemente hemos tomado dos pasos. Prevenir una abrupta y severa interrupción de la economía estadounidense que hubiera tenido efectos devastadores en otras economías del mundo. Promovemos estabilidad en el mercado al prevenir el fallo de compañías mayores. A la Reserva Federal se le inyectó liquidez de manera urgente para el sistema. Sobre este tema hablábamos también hace solo minutos con el presidente Colón. Hizo referencia a la presidenta argentina Cristina Fernández, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Rolada Silva. Y sobre el tema en particular de la lucha contra el terrorismo, el presidente Morales también hizo su referencia y su análisis. ¿Cuál es su lectura de esta intervención del presidente Bush, la última antes de que abandone la Casa Blanca? Mira, en referencia a lo que dijo Bush sobre la crisis financiera, hay que tomar en cuenta que estamos en una situación tremendamente grave. Una aventura militar a nivel planetario en contra casi de todo el mundo, incluso ahora Pakistán y Bolivia y bueno, y otros países del Medio Oriente. Y por otro lado, una crisis financiera lo más grave de la historia desde los años, desde el 29. Y nos dice que esto es casualidad, no es casualidad, es un mecanismo que es producto de los instrumentos especulativos en el mercado y que llevan a una concentración de riqueza en manos de pocas instituciones financieras. Es muy complejo, pero todo esto es producto de una manipulación y después se dice la retórica tal, no, es una, esa crisis financiera es producto de la manipulación de sectores bancarios de Wall Street. Hay que ver el vínculo entre, por un lado, la crisis financiera que va a llevar al empodrecimiento de millones de personas en Estados Unidos y a través del mundo y por otro lado, la guerra sin fronteras contra el terrorismo, pero en realidad eso es simplemente una, porque dice que son los terroristas que están atacando a Estados Unidos, pero en realidad es un pretexto para llevar la guerra a países que son productores de petróleo, que tienen riqueza petrolera. En el medio ambiente en el medio oriente o en otras partes y de llevar una guerra de conquista de estos recursos utilizando como pretexto la guerra al terrorismo. Y está metido Naciones Unidas en ese marco, ¿no es cierto? Y ese es el problema fundamental. Naciones Unidas está en Haití, está en Kosovo y deja que el derecho internacional sea violado, que se cometen crímenes en contra de la humanidad, como es la tortura, muy abiertamente. Y yo creo, bueno, hablamos de reforma, pero yo creo que la reforma más contundente es de quitar el poder que tiene Estados Unidos y lo demás, Inglaterra, Francia, Inglaterra y Estados Unidos en particular, de su poder en el Consejo de Seguridad. Que realmente todas las voces tengan el mismo peso, tanto en la Asamblea General, como así aparece en el reglamento, pero también en el Consejo de Seguridad, profesor Chosudovsky. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.